De tratar de, como te digo, asimilar como fue el Tribal, pero bueno, creo que me está costando y hay que seguir trabajando sobre eso. Creo que es uno de los puntos fundamentales a mejorar. Y después, como te digo, cuando el equipo se armó y el partido se armó, fuimos superiores, pero bueno, no alcanzó. ¿Cuesta, digo, tener al técnico fuera y que no esté al lado de ustedes como para cambiar la historia? No, no, yo creo que uno cuando está dentro de la cancha ya sabe las cosas que entrenó. Tenemos toda la semana para entrenar sobre el Tribal, sobre lo que queremos dentro de la cancha en el fin de semana. Y creo que lo tenemos bien claro. Obviamente que siempre que esté el técnico y te puede dar alguna indicación útil está bueno, pero bueno, como te digo, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha y en cada posición lo que debemos hacer. Así que, bueno, eso no es motivo ni nada, ni una excusa como para obtener el resultado negativo. Lionel, ¿crees que esto es un paso atrás del rendimiento de Cruz? No, no es un paso atrás. Banfield vino a proponer un juego, no le pudimos encontrar la vuelta. Siempre se mantuvo la calma y se intentó jugar. La verdad que por momentos hizo muy bien y generamos ocasiones. Así que, bueno, las cosas buenas hay que seguir manteniéndolas. Y las cosas negativas, que hoy fueron bastantes, hay que mejorarlas y corregirlas durante la semana. Pero no lo tomaría como un paso atrás. El equipo se está entendiendo, se está conociendo al estilo y la forma de juego que quiere el técnico. Así que, bueno, creo que es el camino para salir adelante y hacer un buen campeonato en lo que queda.